¡Atención! Si ábreme la puerta, vengo a visitarte Y hace mucho tiempo que no vine a verte Si ábreme la puerta, vengo a visitarte Y hace mucho tiempo que no vengo a verte Ahora he regresado, estar a tu ladito Y no puedes negarme de tu cariñito Ahora he regresado, estar a tu ladito Y no puedes negarme de tu cariñito ¡Hola! ¿Cómo estás? Vengo a visitarte Es amor para ti ¿Podemos conversar? No, 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 no Para retirarme de lejos de tu lado Y yo no soy culpable Culpables son tus padres Para retirarme de lejos de tu lado Y yo no soy culpable Culpables son tus padres Y no nos comprendieron Y no nos comprendieron que tú me querías y no nos comprendieron que yo te amaba Y no nos comprendieron que tú me querías y no nos comprendieron que yo te amaba El amor que nos tenemos algún día terminará por desprecio de tus padres pero te juro lo olvidaré El amor que nos tenemos algún día terminará por desprecio de tus padres pero te juro lo olvidaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!